Gran Expo Eros Mamá, del 5 al 10 de mayo, muebles, electrodomésticos, maquillaje, estética, ropa y más, regalos, aperitivos, sorpresas y más para las mamás, las reinas del hogar. Compra, participa y gana. Por cada 500 pesos, obtén un boleto para la Gran Rifa 10 de mayo a las 6 de la tarde. Primer lugar, un coche. Segundo lugar, una motocicleta. Tercer lugar, una recámara. Visítanos en Félix Ramírez Rentería 145, porque en Eros rinden más tus dineros. ¡Gracias!